La situación de violencia por la que atraviesa el país ha hecho que los bancos de sangre de los hospitales civiles se vean en la necesidad urgente de solicitar apoyo a la sociedad en general. No solo ha aumentado la cantidad de sangre, sino también la calidad, pues dice el director de los hospitales que ahora es común que personas lleguen a los sanatorios con heridas de bala. Ya lo hablamos hace un momento, lo que se está viviendo en el Estado, lo que se está viviendo en el país, implica obligadamente estar atendiendo a todos los pacientes que sufren un accidente generado por la violencia y por la no violencia también. La mañana de este lunes inició la campaña de donación de sangre que se llevará a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Se puede donar de 8 a 12 del día durante esta semana en el módulo A. Ciencias Económico y Administrativas de Ciencias Económico y Administrativas de Ciencias Económico. Ciencias Económico y Administrativas de Ciencias Económico.